Hola estudiantes, yo soy Reyes y esto es Spanish for Spain. ¡Hoy viene el subjun! El subjuntivo ha venido a vernos hoy, ¿qué os parece? Pero también vamos a ver a indicativo, vamos a ver a subjuntivo y a indicativo. Etete, ¿qué haces ahora? Estudiando, ¿no lo ves? Parece Lelo a veces, macho. Una pena, una pena, una verdadera pena porque iba a invitarte a comer, que voy con el paquillo a comer al japo este que han abierto aquí, enfrente, en la calle. Ok, vale, voy, pero antes de ir, deja que lea este párrafo, ¿vale? Y antes de irnos, yo voy a cagar, que hay que hacerle espacio al japo que nos vamos a comer ahora. Espera, 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 antes de ir a cagar, déjame ir a miamear, que si no vas a dejar un tufo ahí en el aseo, que no hay que el aguante, ¿vale? Yo me cansé de vivir en Brasil, yo me voy a Pekín. Bueno, no os preocupéis, ¿vale? Porque es una clase sencilla, no va a doler, no va a escocer, no va a ser traumática, vamos a ver el subjuntivo, pero lo vamos a ver con oraciones temporales, que irá el subjuntivo precedido de antes de que, o indicativo irá precedido de antes de. Empecemos por antes de, por indicativo, y es que antes de solo puede ir con indicativo, no puede utilizar un subjuntivo después de este nexo temporal, antes de. Lo podemos utilizar para hablar de cosas generales, por ejemplo, yo antes de desayunar me lavo los dientes. Es estúpido, es el mundo al revés, pero yo necesito lavarme los dientes cuando me levanto. Entonces, antes de desayunar me lavo los dientes. Siempre, siempre antes de desayunar me lavo los dientes. También podría decir me lavo los dientes antes de desayunar, ¿vale? Podemos cambiarle el orden. Podemos hablar también de pasado. Ayer me lavé los dientes antes de desayunar, como hago siempre, si es que yo eso lo hago siempre. E incluso podemos hablar de futuro. Le llamarás antes de que se vaya de viaje. Y aquí, a pesar de que nos referimos a una acción que es anterior a la otra, lo que ocurre antes de otra cosa es anterior, también podemos situar esa acción en el futuro, como habéis visto. Le llamarás antes antes de que se vaya de viaje. Veo la tele antes de irme a dormir. Hoy ha comido antes de ir a por Susana. Haré los deberes antes de irme a dormir. Hola amigos, mirad, revisando el vídeo, editándolo, me di cuenta de un error, y es que hablo de indicativo cuando quiero decir infinitivo, ¿vale? Se me han cruzado estas dos palabras y entonces digo indicativo en lugar de infinitivo. Entonces, antes de, ¿vale? Después de antes de viene infinitivo, ¿vale? Y la diferencia de antes de más infinitivo y antes de que más subjuntivo es que con antes de más infinitivo el sujeto de la oración es el mismo en las dos oraciones. Y en antes de que el sujeto será diferente. Solo eso, quería aclararlo, porque ahora voy a hablar de antes de, y no quiero que confundiros, ¿vale? Así que me he hecho este Back to the Future, ¿no? Como la película, ¿no? ¿Os acordáis de la película? Qué guapa estaba la película, ¿eh? Chin, 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 chin. Bueno, pues nada, eso, ¿eh? Antes de más infinitivo. Pepe, ¿me haces un favor? Claro, dime. Esta noche no he dormido muy bien y quiero estudiar esta tarde, y para estar un poco más fresco pues me voy a echar una siesta, ¿vale? Entonces, tú me harías el favor de despertarme antes de que sean las 4, porque es que no tengo batería en el móvil y no encuentro el cargador. Antes de que sean las 4. Claro, no hay problema. Gracias Pepe, eres el mejor, ¿eh? Te debo una. Bueno, pues voy a ir, a ver si la asomo un rato, ¿eh? Luego te veo, avísame, no se te olvide. Antes de que sean las 4, te aviso, antes de que sean las 4, antes de que sean las 4, vale, ya lo tengo, lo haré, ¡no te preocupes! ¡Pepe! ¿Qué hora es? Joder mierda, se me ha olvidado avisarle, yo me la miro antes de que me eche la bronca. Venga, pues vamos a ver ahora antes de que más subjuntivo, lo cual tiene sentido porque ese que es un nexo que introduce una oración subordinada y el subjuntivo siempre funciona como oración subordinada. Raramente podemos ver subjuntivo únicamente si no es precedido por indicativo, a subjuntivo, entonces ocurre con adverbios, ojalá me toque la lotería, ¿vale? Pero lo más habitual es que preceda indicativo o subjuntivo. Entonces, tenemos una frase con sujetos diferentes, ¿eh? Y esta es, iré a comprar, yo voy a ir a comprar antes de que Matilda me llame, ¿vale? Yo voy a ir a comprar antes de que Matilda me llame. Tenemos dos sujetos diferentes que es lo habitual, es lo más probable que encontremos cuando utilizamos subjuntivo. Antes de que vayas a Madrid, te pago lo que te debo. Antes de que sea de noche, te llamo. Espero salir antes de que llegue Julián. Las frases temporales con antes de que pueden ir con diferentes tiempos de subjuntivo, ¿vale? Yo ahora os voy a enseñar una con presente de subjuntivo. Vamos a ver luego otros ejemplos. En este vídeo vais a tener un montón de ejemplos, ¿vale?, para que quede claro y para, bueno, afianzar este uso de subjuntivo. Entonces, utilizamos presente de subjuntivo. Mirar esta oración. Se lo voy a decir antes de que se entere por otra persona. Lleva presente de subjuntivo. Se entere, entere, él se entere, tercera persona del singular de presente de subjuntivo. Y va, digamos que está situada en el futuro. El presente de subjuntivo, casi siempre, no solo en las oraciones temporales, casi siempre es o es un tiempo muy afín al futuro. Podemos hablar de un futuro muy inmediato, pero no obstante, sigue siendo futuro. En esta frase tenéis un ejemplo de cómo me refiero al futuro. Se lo voy a decir antes de que se entere por otra persona. O sea, antes de que se entere no es presente, todavía es algo además que puede suceder o puede no suceder, pero yo voy a adelantarme a esa posibilidad. Y se lo voy a decir antes de que se entere por otra persona. Me levanto antes de que salga el sol. Antes de que me coma todo el bocadillo, te doy un trozo. Antes de que pase por casa, me he ido. ¿Qué pasa Reyes? ¿Qué haces? Estoy haciendo un avión de papel. Me flipa hacer aviones de papel. Qué guapo te está saliendo, ¿no? ¿Desde cuándo haces aviones de papel? No sabía que supieras. Ay, hay muchas cosas que tú no sabes de mí, chaval. Antes de que tú nacieras, pequeños saltamontes, yo ya sabía hacer aviones de papel. No me jodas, si naciste 38 minutos antes que yo. Joder, Pepe, mira que eres tonto, tío. Es que te lo tomas todo al pie de la letra. No quiero decir antes de que tú nacieras, obviamente, es una forma de hablar, pero que hace mucho tiempo que los hago. Ah, antes de que nacieras. Esta me la apunto. Oye, ¿me haces un avión de papel también para mí? Por fin. Venga, ven, que te enseño a hacer uno si quieres. Si queremos referirnos al pasado, si queremos utilizar la acción en el pasado, entonces vamos a utilizar el pretérito imperfecto, el pretérito imperfecto de subjuntivo. A veces también puede ir acompañado de... el tiempo verbal condicional. El tiempo verbal condicional, el condicional y el imperfecto de subjuntivo son dos tiempos verbales que se llevan muy bien, ¿vale? Os voy a poner un par de ejemplos para que veáis los dos tipos de frases que os digo. Aunque os aviso, ese condicional suele ir, a su vez, precedido de un tiempo pasado. Es decir, que casi siempre, en realidad, hay un pasado. Pero a veces ese pasado se combina con el incondicional, de modo que tendríamos un pasado, un condicional, y luego el imperfecto de subjuntivo. Vale, esto como es un poco abstracto lo vamos a ejemplificar, ¿vale?, para que se quede más claro. Primero, veréis cómo utilizo el imperfecto de subjuntivo con el pasado, en el pasado, ¿vale? Yo sabía inglés antes de que él naciera. Yo sabía inglés antes de que mi hijo naciera, por ejemplo. Si tuvo la acción en el pasado, porque, bueno, en el pasado también las acciones, al igual que en el futuro, pueden ocurrir una antes que otra, ¿vale?, pero como está en pasado, no puedo decir yo sabía inglés antes de que nazca mi hijo, porque ya sabemos que el presente pertenecerá al presente, o más posiblemente, más concretamente, al futuro, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo utilizamos también el condicional. Ya sabía yo que lloraría antes de que llegara su madre. Ya sabía yo que lloraría, que el niño o el bebé lloraría antes de que llegara su madre, ¿vale? Pues aquí veis cómo utilizo condicional y después hay imperfecto de subjuntivo, pero la clave aquí está en que normalmente ese condicional estará precedido, a su vez, de un tiempo pasado. Ya sabía yo que el niño lloraría, pensé que el niño lloraría antes de que llegara su madre, yo creía que el niño lloraría, me imaginé que el niño lloraría... Bueno, podemos utilizar obviamente más verbos, frases diferentes, pero ese condicional que a veces puede aparecer en estas frases, va a ir precedido de un pasado. Son frases un poquito más complejas, de las que os voy a dejar unos ejemplos ahora, y de las que yo os aconsejaría que dejaseis algunos ejemplos aquí, ¿vale?, en los comentarios. Decís, vos reyes, estas son mis frases, ¿eh?, donde utilizáis un pasado, el condicional y luego el imperfecto del subjuntivo. Ya veréis cómo así os resulta más fácil luego recordar, bueno, pues este conjunto, ¿vale?, de tiempos verbales y de usos del subjuntivo. El perro comió antes de que le quitaran la comida, mi hermana tuvo a mi sobrino antes de que llegara al hospital. Joder, qué puta mierda, macho. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho esta vez, hombre? Le voy al coche al Paquiu, esta mañana he ido a pedirle el coche al Paquiu porque tengo que ir a un trabajo, a buscar un trabajo, a un sitio, y como tú no me dejas el coche, pues se lo he pedido al Paquiu y se lo ha apoyado. Joder, qué putada. ¿Le has dicho al Paquiu algo? No, yo se lo he dejado en el garaje y a ver si con un poquito de suerte no se entera o se piensa que ha sido él. Si es que es la segunda vez que le abollo el coche al Paquiu. Eres un caso, tío, razón de más para avisarle. Yo le llamaría antes de que bajara al garaje y se diera cuenta de que le has abollado el coche. Me parece que ya es tarde. El Paquiu, pues antes de que cojas el móvil, ve a su casa y le dices que le has abollado el coche. Vale, tío, salgo pitando y se lo digo, me llevo tu coche. Y el coche no, ¿eh? ¡El coche no! ¿Era cabrón? Se llevó mi coche. Antes de acabar el vídeo, antes de que el vídeo se acabe, fijaos cómo lo utilizo, quiero decir otra cosa más. Fijaos, ¿eh? Cómo he estado ahí, he estado hábil, he estado hábil. Esto ha sido pura improvisación. Bueno, antes de que acabe el vídeo, quiero señalar una cosa importante con respecto a la palabra antes, y es que en no pocas ocasiones se suele enfatizar esta palabra cuando la hablamos, ¿vale?, en nuestra entonación, en la prosodia de la lengua, de la frase, de la oración, vamos a enfatizar esta frase, esta palabra. ¿Por qué? Porque hablamos de una oración temporal, donde el tiempo es importante, donde nosotros señalamos mediante esta palabra, que una cosa sucedió antes que otra. Entonces, la enfatizamos. Antes de que llegaras, yo ya había limpiado toda la casa, no ocurrirá eso nunca, con Pepe, no caerá esa breva, pero bueno, a ver si, cruzamos los dedos, a ver si hay suerte, ¿no? Esa palabra antes, la enfatizamos. Antes de salir, antes de salir, haz la comida, ¿vale? Antes de salir. Bueno, enfatizo esa palabra. Aquí lo puedo exagerar un poquito, ¿vale?, para que quede claro. Pero sí que es verdad que recaerá dentro de la oración, pues en esa palabra recaerá más fuerza que en otras. Porque son oraciones temporales. Haré el trabajo antes de que me lo pidan. Se va a ir antes de que sea demasiado tarde. Habré terminado la maratón antes de que mi hijo juegue el partido. Bueno, estudiantes, si os ha molado la clase, que yo creo que sí, pues le das al like, os suscribís y comentáis. Ya sabéis que hay que interactuar con el canal, los canales tienen que crecer, son como los bebés, ¿verdad?, los bebés que siempre tenemos que darle comida, la leche, que duerman bien, para que crezcan, bueno, pues los canales de YouTube también. Y como yo quiero que crezca el canal, es mi ilusión, obviamente, y espero que sea la vuestra también si os gusta, pues por fin, interacción. Dejad un comentario y practicáis, o ese like que no cuesta nada, que muchos de vosotros que veis el vídeo hasta el final, bueno, pues un like, dadme un like, hombre. Nada, que la vida puede ser maravillosa, que espero que tengáis una semana super, mega, chachi, estupenda, nos vemos la semana que viene, hasta entonces, y portaros bien, que un poquito mal, bueno, un poquito, un poquito también, eh. ¡Chao, nos vemos!